Bueno, este año somos un poco más optimistas que hace dos o tres años, ya no te hablamos del año pasado que cayó en Semana Santa y las ventas desmolieron muy muchísimo, pero en comparación con los últimos años pues la cosa está bastante mejor, parece ser que todos nos hemos acostumbrado y ya estamos muy emoldados a la crisis y bueno, las perspectivas son yo diría que muy optimistas y rayando a una cuasi perfección, si tenemos en cuenta que pasamos de casi unos 6 millones de rosas de hace como dos o tres años y hemos calculado entre mayoristas, productores, que se puede llegar a una comercialización cercana a los 7 millones de rosas. ¿Pero te crees que hay un producto dentro de la crisis? Sí, bueno, si tenemos en cuenta es que esta fecha entra en muchos factores, aparte de lo que es estrictamente comercial está lo que representa la diada o la jornada en sí, que es mucho sentimiento, entonces la gente comparte mucho el regalo y el obsequio de una rosa, la rosa normalmente no discutes un precio porque lo que es adquirirla para regalarla, por expresas algo más que un simple regalo y esto hace pues que la gente, si encima ya estamos dando la crisis, pues le dé más pie a un consumo.